Con el profesor Ito Iturriaga hacemos actividad física en Simplemente Corrientes. Hola Rosana, hoy tengo algo lindo. Sé que te gustan estas cosas. Hoy te muestro un taller que hicimos en el salón de aeróbica del gimnasio de Santa Fe y Rivadavia. Un taller de nutrición para los más chiquititos de Perdiendo Peso. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá te verán organizando nuevamente el taller para niños. Y acá nos encontramos con el chef del programa Perdiendo Peso Facundo. Hola, gracias por acompañarnos. Hoy los chicos van a preparar sándwiches a base de verduras. Vamos a usar zanahoria, tomates, huevos duros, sí, todo lo que podemos tener en nuestra casa como siempre. Y aprovechando que viene el verano para comer muchas frutas saludables también, vamos a contarles cómo hacer unas mezclas para que los chicos son un poco reacios a las verduras. Así que vamos a hacer que coman. Si nos acompañan, los chicos ya están comiendo y disfrutando de lo que ellos prepararon hoy. Hola Oriana, ¿cómo estás? Bien. Contame, ¿qué tal los sándwiches? ¿Cómo salieron? ¿Te gustaron? Sí, bien, salieron bien. Y contame, ¿qué aprendiste hoy en el taller? A cocinar. Victoria, contame ese sándwich que lo preparaste. ¿Qué ingredientes tienes? Zanahoria, lechuga, tomate, huevo, queso crema y tomate. Y contame, ¿le pusiste algún condimento al queso crema? Ah, sí, pero no sé cómo se llama. Ah, bueno, es uno de color amarillo, ¿sí? Cúrcuma. Sí, bueno. ¿Y está rico el sándwich, lo probaste? Sí, bueno, pero siempre. Van a seguir viniendo al taller para aprender a cocinar, ¿no? Sí. Cuéntenme, ¿qué prepararon hoy? ¿Y cómo fue la receta? Sándwich de zanahoria, huevo y otro fue tomate y jamón. Sí, también si tenía lechuga, le ponía. Había que rallar la zanahoria, cortar el tomate, el huevo y al queso crema se le agregaba curry y se le mezclaba. Eso era como la mayonesa al sándwich, digamos. La característica número uno de Perdiendo Peso Junior es entrenamiento diario. Por ahí a nosotros los papás dicen, pero todos los días tenés que venir. Es que es así, la fisiología de la pérdida de peso es así. Tenés que estimular a la pérdida de gracia y al gasto energético mediante la gimnasia todos los días. Por eso te cuento los horarios. Perdiendo Peso Junior todos los días a las 8 de la noche en la sede de Santa Fe y Rivadavia. Y de paso también te cuento, ya me estaba por olvidar, que hay una promoción que si vienen dos chicos, dos hermanos, dos primos, dos amigos, paga solamente uno. Es una promoción para ayudar quizás a la familia en este momento importante del país. Queremos aportar con esto para que vos que tenés quizás sobre peso y obesidad, hayas encontrado este lugar, Perdiendo Peso Junior.